Dale No, el tema es lo que le damos El celular lo dice que Que no se tape A vos, ¿para qué es esto? El celular lo dice Un médico De contrastería De que es muy difícil De ser bueno para todos Es como una cosa que La idea es Pero que la vacuna le llegue a todo Pero después hay para mí Fallas, para mí, ¿eh? Que está bueno hablar con la doctora Sí, por ejemplo, gente que tiene temas Cardíacos, diabetes Sí, sí, totalmente Para mí, de que la gente Cuando ya seita Sí, langsam Ay, 요� ¡Gracias!